Hola gente, soy Kaala y hoy voy a traer al canal Wonderland Tini Tina, o sea, es como la continuación del juego del Borderland y es mi punto juego favorito, así que estoy súper emocionada de poder traerlo al canal. No sé cómo va a ser de chungo, porque el Borderland 3 sí tenía parte chungos. No quiero jugar relajada, intensa tampoco. Equilibra, todo el mundo va a verte, vale, pero no voy a jugar con gente. Vale, cooperativo, yo que sé, ¿qué más da? ¡Qué nervios, tío! ¡Juego nuevo! Espero que no haya copyright, y espero que se vea todo perfecto. Hay todo un mundo más allá de las tierras fronterizas. Un mundo forjado a base de asombro y gobernado por el destino. La batalla entre estos poderes se prolonga desde el principio de los tiempos. Mal y bien, villanos y héroes. Un círculo vicioso que se repite una y otra vez. El asombro es el poder de un dios cruel e impredecible, pero el destino... Solo hay un ser con ese poder a su alcance. Solo uno cuya historia está tan solo en sus manos. Su nombre, Labradestinos. Tú, vamos. Fuerte, ¿verdad? Labradestinos. Gran responsabilidad. Tanto que no te culparía si te haces un ovillo en el suelo y te rindes. Pero si no, si intentas demostrar que estás a la altura, escucha la advertencia que doy a todos los héroes. ¡Lucháis juntos! ¡Y por eso caeréis juntos! ¡Guau, tío! ¡Brutal! ¡Ja! ¡Zolpe crítico! ¡Los no muertos caen ante nuestro acero! ¡Ja! ¡Toma! ¿Y yo? ¡Nuestros aceros están... a tope! ¡Vamos a por ti, señor de los dragones! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Necio. Vuestro grupo de héroes no puede detenerme. Yo ya he... Vaya, habéis llegado rápido. Como has dicho, somos héroes. Yo soy Valentine, galán aventurero. La que da miedo es Fred. ¿Y esa otra persona? ¡Es principiante! Es la primera vez que juega. Venga ya, pero si ni habéis pintado su figura. ¡Déjate hablar! Venimos a evitar que consigas la energía espiritual. ¡Necios! Ya he absorbido toda la energía espiritual. ¡Yo soy invencible! Vaya, lo siento, principiante. Nos quedamos sin la energía. Arderán castillos. Los bebés llorarán. ¡Mucho! Mis ejércitos de esqueletos invadirán la Tierra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pinta mal? ¿Cómo lo vencemos? ¡Atañemos! ¡Juntos! Patético. Sobre todo tú, principiante. Ya no quedan héroes como los de antaño. ¡Hora de palmar! Entonces, cuando el grupo pierde la esperanza, oyen un relincho. ¿Un relincho? Sí, y también como un arcoiris con brillis, que hace como... ¡Piru, piru, brah! ¡Es la reina semental del culo! ¡La dirigente más guapérrima y perfecta rima! Para el carro, ¿a qué estamos jugando? ¡Estamos jugando a cámaras y cobronazos! Y yo, Tina Chiquitina, soy la máster, así que mi palabra es la ley. Hay un unicornio de diamante mágico llamado semental del culo que salva el mundo. Ah, creía que salvaríamos el mundo. ¡Y lo haréis, ballichiqui! ¡Pero tengo que sentar las bases! ¡Bien! ¡Menos charla! ¡Señor de los dragones! ¡Semental del culo! Puede que seas la dirigente más guapérrima y perfectérrima del mundo, pero esta vez gano yo. Pero, semental del culo blanco es la espada más molona del mundo mundial. ¡La espada de almas! ¡Oye! ¡Que acabo de crear esos esqueletos! ¡No! ¡No! ¡Yo te maldigo, Valentine! ¡Y a ti también, Fred! ¡Y sobre todo, te maldigo a ti, principiante! ¡Como sea que te llames! ¡Yo volveré! ¡Y me desharé de todos los héroes de una vez por todas! ¡Y así! ¡El señor de los dragones fue derrotado! Por ahora... ¡Improducción completa! ¡Listos para una partidita de Roy! ¡Sí! ¿Y por qué no? Estamos aquí tirados desde que esa montaña cayó sobre nuestra nave. ¡Sí! ¡Ey la estrelló! ¡Me apunto! ¡Me gusta cámaras y cabronazos! ¡Ya tengo un personaje de nivel 40! ¡Nop, nop, 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 nop! ¡Vamos a crear nuevos personajes! ¡Principiante, juegas por primera vez! ¡Voy a asegurarme de que sea una aventura que nunca olvidarás! ¿Todo listo, principiante? ¡Hora de las hojas de personaje! ¿Qué dices? Pero no me puedo crear como quiera, ¿no? ¿Qué dices? Puñalomante, espada fantasma, desde la sombra, tal... Garrapiñazos. Eh... ¡Oh, sí! Yo quiero este, el garrapiñazos. Garrapiñazos. ¡Ay, compañero semiliche! ¡Tengo compañeros en todos! Sacrificio, no sé qué. No, 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 no. Gesta de clase. ¿Y ese compañero qué es? Compañero seta. Ese no tiene compañero, ese no me gusta. Este... Puñalomante, no. ¡Ogarrapiñazos! Eh... Cuenta con un compañero, eh... Que revolotea. ¡Mmm! Y aliento de fuego. O sea, tengo un... ¡Mini dragón! Que ataca enemigos a distancia. Eh... ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Eh... Voy a ir con el de... Con este. Luego, labra destinos, invoca su martillo y lo lanza. Vale. Vale, que invoco martillos. Me da igual el martillo. Lo que me importa es el dragón. ¿Qué dices? ¡Tipo de cuerpo! ¿Este? ¿Tamaño de cuerpo? Pues yo soy muy pequeña. Bueno, tampoco tanto. ¿Tamaño de la cabeza? Guau, me puedo hacer cabezona. Me voy a hacer guay. ¡Pedazo de animal, dios! ¡Eres una pasada! Eh... Mola mucho. Pero no, hombre. Es ella. Ella no. ¡Buenísimo! Ver cabeza. ¿Qué dices? Eh... Girar personaje. Al azar, no. Vale. Personalidad tal. Que quiero cambiar. Continuar. Vale, vale, vale. Rasgos faciales. Elegante. Reserva. ¿Qué dices? Elfica. ¡Madre! ¡Madre mía! Parezco un sapo. Neutral. Noble. Refinada. Elegante. Reserva. Este, yo qué sé. Color de piel. Humano uno o no. Yo soy muy blanca. Ahora no me gusta la... La cara, eh. Me está dando un poco de malrollete. Yo me voy a crear, eh... Humano. Nudo de guerra. ¡Orejas de gato! ¡Seguro! ¡Seguro, seguro, seguro! No, 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 no. Me voy a poner orejas de gato. Seguro. Seguro, seguro. Aunque hay pelos, tío. Pero las orejas de gato, ¿qué me estás contando? Veo facial. No. Bigote, no. Nada. Color de pelo gris. Aunque negro me mola, eh. Yo creo que me lo voy a poner negro. Negro, sí. Si me tría las orejas, sí, ¿no? ¿Por qué no me deja? La simetría ha desactivado algunas opciones. ¿Y por qué esta no me deja? Bueno, da igual. Forma de la nariz. Pequeña. Suave. Yo creo que... Suave. Suave, suave, suave. Largano. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Suave. Tamaño de la nariz. Altura de la nariz, ¿vale? Boca. Forma de la boca fina. Corazón. A lo mejor, eh. A lo mejor. Oh, me gusta esta. Porque yo no tengo morro de arriba. Yo solo tengo de abajo. No. Me ha gustado el corazón. En arco. Venga, me pongo así porque me da la gana. Simetría a los ojos, sí. Cejas afiladas. Mira, me la dejo así. Yo qué sé, tío. Pestañas, sí. A ver. No. Forma de los ojos, profundos. Madre mía. ¿Dónde están los primeros? Porque estos me parecen ahora horribles. Profundos. Forma de la pupila. ¿Qué dices? Qué mal rollo. Normal, normal, normal. Sí, yo tengo los ojos azules. Sí, sí, sí. Uf, qué feos son todos, eh. Son muy feos todos. Color de ojos, marrón. Obvio. Obviously. Continuar. Algo facioles. Adorno facial. Cicatriz. Venga, me voy a poner algo, ¿no? Uy, me ha gustado así. Toda la cara rajada. ¿Se parece a mí una mierda? Muertar la cicatriz. No, tatuajes. Sí, 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 sí. Vale, me voy a quitar esto. Yo me voy a poner tatuajes. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Rostro. Vale, no puedo. Ah, vale. Feo. ¿Qué dices? Bueno. Bueno. Este es muy... Bueno, muy lexa, no. Parece que tengo la cara sucia. Lápiz de ojos, venga. Yo qué sé, me voy a pintar los ojos. Me voy a poner así. Color de tatuaje. Pues así. Lápiz de ojos. Sombra de ojos. Color de la sombra. Rubor. Pinta labios. Que me voy a poner pinta labios. ¿Qué va? Si vengo aquí a pelear, me voy a poner guapa. Adorno de armadura. Uh. Este. Uh. Buah, este que voy con dragones, tío. Y este corazoncito. Yo qué sé. Color principal. Buah. Color principal va a ser. Guau. Este. Color secundario. Este. Dios. Color terciario. ¿Qué es el color terciario? ¿Cuál es? Buah, mira. Hago un remis de los colores bonitos. Continuar. Predeterminado. No voy a tocar nada de esto. Yo qué sé. Rasgos extremos. Pues continuar. Idiota de la aldea. Oh. Oh, me olvidé. Con la bendición de la belleza, los músculos y nada. Joder. Élfica. Monje fracasado. Acaparador en tratamiento. Alquimista. Granuja. Yo soy la idiota de la aldea, tío. Y yo quiero tener... Está mamadísima. Constitución. Ah, vale, no. Que es la información. Vale, vale. Introducir nombre al jugador. Pues soy la Kala, tío. Kala. Ok. Inteligencia menos tres. ¿Me están llamando tonta? Bueno. Da igual. Da igual. Quiero liarme a puñetazos, tío. Quiero liarme a puñetazos. Vamos. Dame la chapa un rato. ¡Se acabó el tiempo! Vale. Valentine, ¿has dibujado tu propia cara en la hoja de personaje? Ponía, dibuja a tu héroe. Y mi héroe soy yo. Bien visto. Y tú, Fred, en tu espada inicial pone... ¿Mil de daño de asesinato? Ay, perdón. Me he dejado un cero. Vale. Nuevo plan. Si no puedo fiarme de Fred y Valentine con el lápiz, no quiero ni pensar con los danos. Todo depende de ti, principiante. Tu papel será de labradestinos. Y estos tarados serán... Tus consejeros... Digo yo. Vale. Pues te aconsejo que te pongas en plan cabronazo. Hemos venido a acabar con el mal y pillar oro. Soy que me ves como un modelo a seguir. Así que, eso. Si me sigues, partirás la pana, labradestinos. Vale, otra cosa. Cabras y cabronazos es un juego de rol, Kari. Eso significa que solo puedes usar la voz de tu personaje. Capitzi. Enseñame cómo lo haces. Habla, habla. He venido a ganar dinero. Si resulta que de paso salvo el mundo, pues que así sea. Qué bonito habla. Qué bonito habla. ¡Preparaos para adentraros en un mundo de fantasia! Yo no veo nada. Tienes que imaginártelo, tarugo. Cerrad los ojos y dejaos asombrar. Habéis llegado al Valle Ronquidos. Un rincón modesto y pacífico del reino. Qué bonito es. Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices. Qué dices, tío. La mismísima reina. Qué dices. Qué podría querer de nosotros. Qué dices. Vuelva a despertar. Debes encontrar su tumba e impedir su resurrección. Yo solo he oído que tenemos que darme un soplamocos. Aquí tenéis una chuleta para consultar la salud, el mapa y esas cosas. Qué dices. Tío, no parece Borderland. O sea, sí parece Borderland, pero... What the... Es precioso. Es precioso. Estoy flipando, pero estoy flipando en colores. Pedazo de juego, tío. Buah. Pedazo de juego. Tío, quiero un arma. ¡Ah! Puntos disponibles. Eh, comprar objetos y ponerte equipo. Si te van los números, prepárate para disfrutar. Continuar. Puedes seleccionar los objetos equipados actualmente para intercambiar las armas o el equipo. Si seleccionas un espacio... Ok. Los filtros de la parte superior del menú te permiten clasificar los objetos de tu mochila con facilidad. No te olvides de marcarlos como basura o como favorito. Perfecto. Munición. Eh, la cantidad de munición actual. Vale. Recuerda que los hechizos se recargan automáticamente y no consumen munición. Perfecto. Lo de las habilidades. ¡Buah! Aquí puedes gastar puntos de heroicos. Eh... Buah. Estoy flipando. Aquí podrás seleccionar tu primera habilidad cuando llegues al nivel 2. Más adelante se irán desbloqueando otras habilidades y puedes volver a esta pantalla para equipar cualquier habilidad desbloqueada. Como cualquier Borderland, vamos. Gasta puntos de habilidad para desbloquear bonificaciones pasivas para tu clase. Ok. Eh... Gastar puntos heroicos. Eh... Vale. Perfecto. Está todo guay. Cada clase viene con su habilidad pasiva fuerte ya... Eh... Fuerte llamada gesta. Las gestas se desbloquean al principio de la trama y están activas mientras la clase está equipada. Vale. ¡Guau! O sea, aún no puedo hacer nada. Pero estoy flipándolo, tío. Es que hasta el mapa... A ver el mapa... No, eso sí que es un omito tutorial. Viaje rápido, es verdad. ¡Guau! Maldito puente caído. El mejor juego del mundo. No parece Borderland, tío. Bueno, ahora es Wonderland. Reconocéis uno de los hitos de la reina. Es como si os estuviera llamando. La magia de la reina... ¿Qué dice? Vosotros a través de la piedra y os concede el poder del... ¡Aura! ¿Por ahí? Ahora tenéis una vista y oído mágicos, chiquis. La reina semental del culo. Ella guía nuestra misión. Y tanto caes. Unas huecas de cascos espectrales... Un árbol caído te impide el paso. ¿Ahora qué? ¿Eh? Lanzo identificar árbol. Pertenece a una especie que se llama Tutorialix de Saltus. Vale, ya lo he saltado. Vale, vale, vale. Delante, el brillo de un filo de acero os obliga a avanzar. No hay armas. La leñadora potentorra ha dejado el hacha clavada en un toque... Buenísimo. Este es un buen acero. Me pirran las hachas. Se ha encontrado un arma cuerpo a cuerpo. E incluso tan a la vieja salta. Ay, no me gusta ahí en esa tecla, ¿eh? No me mola nada. Ok, abrimos a la mano. Toma. Ay, esborderla. O sea, no lo parece, pero lo es. Brutal. Brutal. Otro hito os indica el camino, pero para llegar a él tendréis que acabar con un montón de asquerosos cangrejos. ¿Es verdad? Sí, combate. Mátalos a todos. Pero... ¡Ay, cómo pinta! ¡Qué estoy pegando! Ay, con la V. No, no, no. A mí no me mola con la V, ¿eh? No me dan arma aún. Yo quiero liarme a tiros. Ven aquí, cerda. Me interrojaban los cangrejos. Por suerte llevaban consigo los ahorros de su vida, a saber por qué. Y ahora con vuestras... ¡Eh! No hemos dejado títere con cabeza. Sube por ahí y sigue las huellas de cascos. Lo daría todo por tener un poco más. Brutal, tío. Brutal. Brutal, brutal. ¿Para dónde es? ¿Para aquí? Brutal, brutal. Me voy a meter un vicio. Pero un vicio exagerado. ¿Qué de mis ojos? Un altar. ¡Eso es! La reina ha gobernado... ¡Eh! ¡No me deja abrirlo! No era más que una humilde jugadora. Como vosotros, tarugos. Vaticinó vuestra llegada y os ha dejado un arma poderosa. Un arma de labrador. ¡Buah! ¿Qué es? ¡Un arma de fuego! ¡Una gallesta! Pero aún podrá coser a balazos a alguien. Espera, ¿hay armas de fuego en la fantasía? ¡Buenísima! ¡Estáis en la fantasía de ti, no chiques! Muchas armas tienen un modo de disparo alternativo. ¡Qué me he caído! Observáis una pintoresca aldea. Esa burruca en el suntuoso selo del valle. ¿A dónde? ¿Pa' aquí? Pero más allá. Un oscuro y ancestral castillo acecha. ¡Acechante! Si el señor de los dragones está aquí, estará dentro del castigo. Vale, arma nueva. Munición. Ni tan mal, ni tan mal. Bueno, yo me tiro a lo loco. ¡Labra destinos! ¡Nos llegará! ¡Ah, ese no había que matarle! ¡Venga! ¡Emboscada de esceletipos! ¡Ve a romper un par de huesos! ¡Ve a romper un par de huesos! ¡Buenísimo, tío! ¡Venga! ¡Ven aquí, cerdo! ¡Guau, qué mala puntería! ¡Me van a reventar! Tío, eres Dios o qué O soy tan mala Vale Yo quiero una metralleta Ya te ha quedado claro, ¿no? Hay tal este que llega al amoscuro Te quiero en mi plantilla Sí, 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 lo que diga el colega Hay un cofre de botín en esa torre Pero no sé que esté grabando todo bien, ¿eh? Soy rígula, fiel sirviente La torre ¿Cómo lo subo, tío? ¡Yepa! Así subo Ya sabía yo Ya sabía yo Ahora para allí ¡Oh! Que ahí hay cofres, ¿eh? Ahí hay cofres, que no se me olvide pillarlos ¡No para mí! Y no se me olvide pillar ese cofre Y que me conozco y cojo ¡Y me piro! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo, coño! ¿Qué es esto? ¡Un escudo! Es como un escudo mágico para tu salud Buenísimo Buenísimo ¿Y dónde veo mi vida? Ah, vale, me lo tapan el foco Por eso no lo veo Vale, vale, vale Se me ha puesto solo Ve a la aldea O voy a la aldea ¿Y cómo rompo eso? ¿Cómo rompo esto? ¡No me deja! ¡Ay, qué desgracia! ¡Estamos perdidos! Muy heroico Tina, ¿podemos explotar las rocas? Se siente Es imposible ¡Sin explosivas! Es muy raro el apuntado Con este arma, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues se le revienta Se le revienta la cara, chicos No pasa nada ¡Eh! Relájate, chaval Si buscabas problemas Los has encontrado Relájate, chaval Relájate Eh No te muevas Tío, es muy rara este arma, ¿eh? Quiero otra ¿Por qué hay aquí Un rombo morado? Si no hay nada ¡Muérete, tío! Coño Pudre, ten el más allá Jódete ¡Vamos! ¿Y qué es esto? ¿Y si le pego? ¡Oh! No me han dado Nada ¡Eh! ¡No! Pero que tengo un arma malísima No me metéis un cabronazo ¡No! Cuando cambio de arma Acabarás Y una escopeta Muérete, muérete ¡Toma! Que acabo de subir de nivel Tu primera habilidad de acción Vale, 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 vale Tendré ya a mi queridísimo Bichejo Compañero Guiberno ¿Qué es esto? Ver estadísticas heroicas Esto no lo entiendo Eh, un poco a su martillo Daño cuerpo a cuerpo Vale ¿Con qué botones? Arma nueva Arma nueva, chavales Eh... Voy a quitar esto Tal cual lo digo Inventario era, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una guadaña? Buah ¿Y esto qué es? ¿Cuerpo a cuerpo? Esto es otra cosa Esto es otra cosa, chavales Esto ya es otra cosa Vale, un cofre Vale, vale, vale Voy a pillar todo Porque luego me quedo sin balas No sé cuánto tiempo llevo grabando ya Pero bueno Vamos a acabar el tutorial mínimo ¡Hola, señora! ¡A reanimar! Gracias por salvar mi culo de campesina ¿Cómo puedo recompensarte? Con un arma Es gratis Busco al señor de los dragones Yo no tengo nada de aventurera No sé nada sobre misiones y esas cosas Ve a buscar a nuestro mago inútil Se supone que ha de ir al castillo A acabar con este sinsentido de los esqueletos ¿La tumba está en una cripta? El escondite perfecto El favor de la reina te haga triunfar en tu empresa Las ruedas del castillo de Esgatayuno Están por acullar Es decir, por allá ¿Qué dices? ¿Pero tú dónde has caído? Buah, este arma ya es otra cosa Ya es un arma decente ¿Encrito balas? ¡Eh! ¿Cómo soy tan mala? Bueno, otra cosa Al final me va a gustar más la ballesta Que le doy los tiros y se mueren Tío, como soy tan mala Pasa por llamar mi atención ¿Qué? Vale Espérate, ¿cómo uso mi habilidad? Me cago en... Espérate, espérate Vale Dame un momento ¿Cómo uso mi habilidad? Vale Vale, pero No me dicen con qué botón Con la Q va a ser Que quiero usarla Pero no me dejan ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Dicen que dentro de cada labra Destinos hay desqueletos Usando por salir ¡Resiste! ¿Dónde vas? Tío, no sé con qué botón Usa mi habilidad, ¿eh? De verdad lo digo Pero tú que haces ahí Vaya arma Eh... De mierda Al final voy a... Me gusta mandar otra, ¿eh? Aquí estaba viendo un cofre Desde hace rato Bueno, cofre Aquí hay dinero ¿Qué es lo que me importa? Vale, ¿ahora dónde tengo que ir? ¡Eh! ¡Buso! Espera ¡Buah! Pero que eso está lleno, tío ¡El castillo de Esgarrayú No está hecho unos corrupios! ¡Eso no tiene cabeza! ¿De esqueletos, pues? ¡Menuda colección! ¡Pero y estos! ¿Cómo uso a mi... ¿Cómo uso mi poder especial, tío? Lo habían puesto y lo he ignorado Es muy yo, ¿eh? Royo, con este burrón haces esto Y yo... Te mueres Te mueres ya Toma ¡Puñetazo! 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 ¡Maldíceme! Quiero probar Tengo que probar el arma nueva Es verdad He ido a lo loco Me he puesto esta Voy a ponérmela Voy a ponérmela Voy a ponérmela Voy a ponérmela Darme un momento Ya de paso Voy a ver si sigo grabando Sigo grabando Perfecto Eh... 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 Habilidades No Inventario Sí Ah... Vale ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me...? ¿Pero tú qué haces ahí? Muérete, tío Ya está Fuera Solucionado ¡Vamos! Venga, 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 venga El vídeo se está haciendo largo O sea que acabo el tutorial Y lo dejo Uh... Dos por cuatro Pero esta no sé si... Vale, esa es la mejor Luego de pistolas Esta es mejor Podría ser yo la master de la cámara He preparado una campaña Y tiene orcos y... Carantoñas No Me encanta Tina No, no Y hablar del peluco ¡Hala! Pedazo de arma Chaval Otro hito Y sin una mísera moneda Para celebrarlo Venga, tío No me aguanta, ¿no? Ese está muertísimo Buenísimo este arma Tengo que probar... Esta pistola... Ah, vale Esto es una pistola ya de verdad Esto es una pistola... Real ¿Qué dices? Vale, arma nueva De cuerpo a cuerpo Cofres Ni tan mal ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces? Buena, 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 buena Más cofres aquí Perfecto, tío Que no me quede sin balas El salón del trono del castillo de Esgarra Otra arma En su antiguo trono se halla el último miembro de su linaje Y entre sus dedos huesudos Un polvoriento libro de hechizos Como si acordase un destino Que nunca aconteció Uy, qué sitio más super turbio Me encanta Coge ese libro de hechizos Has encontrado tu primer Pulsa F para lanzarlo Al equiparos el libro Podéis lanzar el hechizo Glación que contiene ¡Oh, my God! ¡Lo he hecho una mierda! Bueno, sí, congelarlo No tiene chicha ni nada Para conservar el calor Y ahora ¿Cómo entramos en la cripta sepulcral? ¿Tiene que haber una entrada por aquí? Está escondida ¡Escondida! Y mira, alguien me explica cómo lo... Ah, vale Tengo que subir Tengo que subir Tengo que pillar esto Lo primerísimo Los tablones que hay en el salón del trono Parecen podridos Y quebraditos ¡Sube! Vale, 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 vale Cuerpo a cuerpo Arma, no Bueno, pues me tiro para abajo, ¿no? Menos más que por fin he aprendido No, tírate, tírate, tírate El sequísimo aire de la cripta Arremete contra el grupo Mientras os precipitáis Hacia las profundidades Que hay bajo el castillo Vuestra piedra vieja Y ya Secretos Algo ciego ¿Qué cojones? Oís un retú Y una carcajada resonante Que parece venir De todas direcciones Vente a la forra, fantasma ¡La encontré! ¡Una tumba dentro de una cripta! ¡El escondite perfecto! Estoy cerca ¡Vamos, curo! Va a resucitar al señor de los dragones Que es justo lo que no queremos Tenemos que darnos prisa ¿No le daba a ese, tío? Oye, oye, oye A ver, chaval ¿Cómo te lo explico? No me gusta nada Mucha ruta Eh, no me dispares Buenísimo Que vaya por aquí Vale, ¿qué hago? Bajo, ¿no? ¿Qué dices? Ah, vale Está leyendo ¡Pelea de jefe! Tengo una figurilla especial Para este tipo Un segundito Ante vosotros Se planta uno de los soldados No muertos Más fieles Del señor de los dragones Es... ¡Ribula! ¡Tidado de iniciativa! Vamos, vamos, vamos Se va a liar Se va a liar Y me van a reventar La cara No estoy temblando Es verdad Y mis compañeros Pero no me están ayudando Nada ¿A qué tengo compañeros? Entonces Entra el horno Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya Empieza así de mal ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Aléjate A mí me... Este me está dando mal rollo ¿Eh? No me hace gracia No me hace gracia Este no me hace gracia Vale Me voy a cambiar de arma No me gusta No sé si me gusta Pero... Vale Así sí le reviento, tío Y le congelo O sea Que de locos Perfecto Chaval Estás muerto Oye Si el primer jefe Es así de feo A mí como venga alguno Que me dé mal rollito Mal vamos Yo soy muy cagona Rollo un zombi O cualquier cosa de esas Que le encierre No Qué fuerte El señor de los dragones Es libre Le tengo que pegar Señor de los dragones Da la cara Sí, olvídate del cuento Venga ya El villano nunca cae derrotado Por labradestinos En la primera misión Aún así Cierto Eres más fuerte Que todos los que había enviado Antes Hmm ¿Será posible? Será posible ¿Volveremos a vernos Labradestinos? Pero por ahora Tengo que ir a visitar A una vieja amiga brillante Cuadra Armas Armas Qué rico esto Y tengo los mundos nuevos O sea Que tengo que cambiar Pero si no me has ayudado Cerda Esta travesía de labradestinos Que el señor de los dragones Que el señor de los dragones Ha escapado Tendréis que emprender Un largo viaje A través de mundo asombro Hasta la capital Cascualer Vale Vale Me voy a equipar El arma Inventario Vale, vale, vale Vamos a comparar Guau Tengo una escopeta Pero la escopeta Por ahora No me la voy a poner Vale Tengo el mejor Tengo el mejor Lo mejor metralleta Estas Vale Eh, no Me gusta lo que llevo De esto Sí que Ciento Ciento cuarenta y uno Ya está ¿Y esto qué es? Ciento cinco por dos Ya, tan pronto Tantocho O sea que me van a reventar La cara Pero bien Así que voy a dejar El vídeo por aquí Eh, me parece brutal Este juego Me encanta Así que espero Que les haya gustado Sí, así dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito